¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Seguemos el sentido! ¡Vamos bien fin! ¡Resulta la banda! ¡Viva y fin! ¡Viva! 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 ¡Dale candelita, dale candelita, dale candelita, dale candelita! ¡Dale candelita! ¡Dale candelita, dale candelita, dale candelita! ¡Dale candelita, dale candelita, dale candelita! ¡Dale candelita, dale candelita, dale candelita, dale candelita! ¡Dale 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 candelita, dale candelita, dale candelita, dale candelita! ¡El Profecho! ¡El Profecho! ¡El Profecho! ¡El Profecho! ¡El Profecho! ¡Mamá R.I.B! ¡Ata si llegó! ¡De nuevo!